que se llama Jimmy Corsetti, hablaba de una estructura que hay en África, en Mauritania y justo este año National Geographic saca un documental con un arqueólogo aquí, toda famosa que tiene pláticas de TED y ha estado en el Foro Económico Mundial aquí, súper arqueóloga ahora resulta que ella lo descubrió y están como que ignorando a este youtuber que fue el que lo descubrió cómo usar la tecnología para no caer en este juego del elite y al contrario aprovecharla para elevar la conciencia todos están tirándote piropos, que te ves muy bien, que te hiciste, que si te usas mascarilla mascarilla, no medito, te lo juro que ayuda, porque mira te voy a decir la neta Javier pues espero que si Javier, espero que si nos den la razón, porque lo que yo he visto con arqueólogos en Estados Unidos, aquí con por ejemplo una estructura de Atlántida que se descubrió en el 2018 por un youtuber que lo estuvo hablando en inglés, aquí un cuate que se llama Jimmy Corsetti, hablaba de una estructura que hay en África, en Mauritania y justo este año National Geographic saca un documental con un arqueólogo aquí toda famosa, que tiene pláticas de TED, ya ha estado en el Foro Económico Mundial aquí, súper arqueóloga, ahora resulta que ella lo descubrió y están como que ignorando a este youtuber que fue el que lo descubrió entonces están borrando a los que verdaderamente están descubriendo estas cosas para que estas personas de National Geographic y del sistema ya puedan modificar la narrativa de ahí en adelante no, pues resulta ser que tal vez si no es eso y ahí van a medio apagando la noticia como lo que hice en mi primer video del nuevo canal ya es que tengo un nuevo canal en YouTube en ese primer video hablé de, pues de Lina, de cómo en México el año pasado se descubrieron 21 templos mayas de hace 3.000 años Javier, de hace 3.000 años en Tabasco lo que nadie pensaba, Tabasco no es selva y estos templos, lo que yo hablo en mi video es de que ocultan la existencia de estos templos porque fueron enterrados por un cambio climático y no quieren decirte algo que pasó hace 3.000 años que va a volver a pasar, entonces por ahí va la cosa entonces sí, sí, los arqueólogos están tratando de cambiar la narrativa y nosotros, o sea, inclusive tú que hayas podido haber hecho algún tipo de avance en la hipnosis, en esta ciencia en algún tiempo en tus videos y de que tu trabajo no sea reconocido porque pues no estás alineado con la narrativa del sistema pero afortunadamente yo lo que pienso Javier es de que todo esto en YouTube y en otras redes no se borra nunca yo pienso, y no sé, pero yo pienso que toda la información que se sube al internet nunca se borra yo creo que tienen maneras y tecnologías de almacenar absolutamente todo lo que es YouTube estoy casi seguro de que nada se borra todo queda en algún lugar almacenado y todo esto va a estar almacenado debe de haber alguna super ultra mega plus computadora en algún lado donde todo se está almacenando y no se pierde, nada más se pierde de nuestra vista pero está oculto ¿no? Sí, sospecho y lo que tú comentas fíjate de que otras personas del sistema se aprovechan del conocimiento de otras personas que hayan realizado descubrimientos o investigaciones fíjate que precisamente por eso es que nos estamos profesionalizando y especializando para poder que digo, a ver es que o es te alineas o te alineas digo, yo no me quiero alinear pero quieres no es que quieras formar parte del sistema sí, o sea, somos parte de esta sociedad pero somos parte de la sociedad y realmente lo que sí nos gustaría como a ti, por ejemplo cuando tú compartes y que quieres ayudar digo es independiente o sea, tu intención no es ay, me quiero hacer famoso para para llegar a más personas ¿no? con que llegue a una persona y esa persona le cuente a otra pues ya con eso también ya me doy por bien servido ¿no? pero mientras más podamos extender nuestro nuestra nuestra ayuda sí, pues es mucho mejor ¿no? entonces por ese lado por eso es que yo me estoy profesionalizando también en todo este tema estudiando estoy estudiando el diplomado estoy estudiando la carrera este ya estudié la maestría me acaban gracias a Dios me acaban de dar un doctor honoris causa ahorita este o sea realmente y no es por ego pero sí me que digan ah, Javier Sampaio el que hace terapias de hipnosis y que habla con con espíritus o que habla con extraterrestres ah, pero mira todo lo que tiene no, de todas maneras debe ser un charlatán seguramente me van a tirar de todas maneras pero ya mi intención es tener más fundamentos para que esa tirada no sea tan fácil ¿verdad? sí, exacto documentar tu trabajo y de que haya un eco de personas que confirman tu trabajo es lo mejor porque no lo pueden esconder o sea, por ejemplo este documental de National Geographic o sea, es una vergüenza porque sacaron un video en el canal de este YouTuber en donde lo demostraron y enseñan ahí dicen mira, te voy a enseñar en mi canal de YouTube como yo hablé de esto en el 2018 y me están borrando de los créditos porque lo borraron de los créditos de como de haber descubierto estas cosas y cuando ves eso al final la verdad va a salir como dices Javier o sea, hay que seguir hablando con conciencia y con intenciones de ayudar y de amar y de cariño y yo creo que todo esto si va a salir a la luz en algún momento sí, sí, sí tiene que ser tiene que ser este mi queridísimo Leoncito pues vamos a ver para ir cerrando porque sí me gustaría que tuviéramos más pláticas y más charlas ya vamos para una horita aquí de plática que creo que a la gente le ha gustado bastante no sé si te gustaría responder alguna duda de alguien que esté ahí en línea claro, sí con mucho gusto para ir este ir dándole ir dándole cierre aquí y este para que aquí siempre los tomamos en cuenta Claudia Mar Maco Pati Giancarlito conozco varios nombres Irene Maritza Corazón Teotihuacano también aquí anda Nesam a ver a ver mira Daniel hace una pregunta ¿cómo usar la tecnología para no caer en este juego del elite y al contrario aprovecharla para elevar la conciencia? ok ya estamos dentro del juego o sea eso tienes que reconocerlo entrando a la pregunta no es como si nosotros estamos fuera llevamos en el juego desde que nacimos desde los 50 a nuestros padres nos pusieron televisiones frente a ellos o sea ya estamos en el juego todos los días dependemos de nuestro móvil o sea yo voy caminando con mi perro ahí checando el móvil o sea todos andamos ya en esto o sea la pregunta es ¿cómo podemos ir de aquí en adelante con más balance estas cosas? y al final tienes que yo sé o sea es que la sociedad está cambiando muchísimo hay que hacer esfuerzos conscientes de limitar tu experiencia virtual eso es lo que yo veo Javier o sea la mejor manera de y contestando la pregunta de Daniel la mejor manera es de limitar tu exposición a las realidades virtuales porque ahí es donde va a estar el resbale el deslice más grande de la humanidad hacia realidades virtuales y donde no ni siquiera se van a dar cuenta pero cada vez van a estar más y más metidos y lo que yo recomiendo es de que te quedes en el presente que te quedes en la sobriedad de esta vida disfuncional de que afrontes tu vida de que veas tus problemas de que aproveches esta encarnación para que te vayas de aquí mejor de cómo llegaste porque la solución no está en las realidades virtuales la solución está aquí con nosotros entonces lo mejor es ya desde ahorita empezar a repulsar esta energía tan seductora que va a ser esta transición tecnológica que nos van a meter todavía no la meten ya la van a meter pero eso es como yo lo veo empezando por reconocer de que estamos dentro de este sistema tecnológico ya estamos dentro de esto y pues bueno a ver cómo usarla para nuestro beneficio pues mientras no nos estanquemos y no estemos viendo cosas que no debamos que nos bajen la vibración y pues ver como por ejemplo este video que te que te ayuda a a pensar a despertar conciencia si este es una herramienta la tecnología puede ser para destruir o construir exacto o sea hay tantos libros en línea que puedes que se pueden leer podcast este audios que te van a ayudar a a crear conciencia no entonces pues bueno ahí ahí está respuesta esa dudita y pues bueno pues vamos por esos likes porque eh mire todos están tirándote piropos que te ves muy bien que que te hiciste que si te usas mascarilla que mascarilla no medito te lo juro que ayuda eh porque mira te voy a decir la neta Javier respiraciones que hacemos tres minutos antes de comenzar te oxigena el cuerpo todos los días entonces eso tiene que hacer un efecto o sea o sea te estás oxigenando tus células tiene que haber algo en tu piel en tus ojos tiene que haber algo que cambia y yo lo noto o sea yo veo mis videos en el 2020 cuando empezó la pandemia estaba estaba diferente me veía un poco mal me veía cansado me veía estresado y ahorita ya o sea me ha cambiado mucho la vida y es por eso me ayuda mucho muy bien y también por ejemplo bueno o sea no nada más por afuera también por dentro ¿no? claro sí 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 o sea de afuera ya nada más es la manifestación de lo que está sucediendo dentro de ti por supuesto que siento más paz menos miedo yo nunca sentí miedo pero tampoco no siento ansiedad ni preocupación por lo que está pasando ya o sea fluyo con el universo lo que tiene que pasar tiene que pasar me quedo en el eterno presente me quedo balanceado y hago cosas que sirven mi mayor bien nada más y así vamos así vamos perfecto y a ver por último que aquí hay una muy buena pregunta vamos a ver el que nos comentas ¿sientes que todo en tu vida está mal? tal vez hayas pasado por traumas depresión frustración ira retenida u otras situaciones que no te dejan vivir plenamente ¿te gustaría saber la causa de estos sentimientos y sanarlos desde el momento en que se originaron? con la terapia de hipnosis holística reparadora puedes lograrlo con esta técnica se busca sanar las tres partes del ser humano uno la parte mental que tiene que ver con las programaciones que se encuentran en el subconsciente e inconsciente pudiendo sanar problemas o trastornos psicosomáticos dos la parte emocional aquí se tratan las heridas del pasado los sentimientos y emociones que no se han podido sanar y que lastiman el presente las emociones mal trabajadas también tienen la capacidad de enfermar el cuerpo físico 3 la parte espiritual es nuestra esencia conectada con la fuente divina es nuestra energía vital de la cual lamentablemente en muchos de los casos sin darnos cuenta existen entidades negativas como larvas astrales espíritus desencarnados o incluso seres extraterrestres regresivos que se alimentan de nuestra energía vital con la hipnosis holística reparadora los pacientes no solo se pueden llegar a sanar de traumas tristezas depresiones adicciones baja autoestima frustraciones y enojos sino que también hay pacientes que han podido platicar con sus familiares o seres queridos que ya fallecieron y ayudarlos a trascender a la luz si es que no lo han hecho aún algunos otros pacientes han podido platicar con sus maestros espirituales o el también llamado yo superior para pedir consejo o incluso entender mejor la misión de la vida actual y otros pacientes han podido resolver y sanar situaciones de vidas pasadas que en la vida actual estaban afectando la hipnosis holística reparadora no es una técnica más solamente sino que es una terapia integral de sanación creada por el mexicano Javier Zampallo las terapias de hipnosis holística reparadora pueden realizarse de manera presencial tanto en México como en diferentes partes del mundo de habla hispana que Javier Zampallo visite como también pueden realizar la terapia de forma en línea a todo el mundo gracias a la conectividad del internet puedes pedir información al whatsapp 521-811-49-72-445 y puedes encontrar más información de videos entrevistas a Javier Zampallo y testimonios en youtube buscando en la verdad oculta radio tv e hipnosis holística reparadora con Javier Zampallo página web www.javiersampallo.com nos vemos en tu terapia en tu terapia www.javiersampallo.com